Nueve de la mañana con cinco minutos, regresamos a las calles, contigo Ramón Ramírez, estás en la Cuauhtémoc, hermano, ¿qué nos estás reportando hoy? ¿Qué está sucediendo? Adelante Ramón. Muchas gracias mi David, buenos días de Iztacalco, Iztapalapa, a Miguel Hidalgo, de Miguel Hidalgo a Cuauhtémoc, y ahora hemos llegado aquí a Bucareli, justo al exterior de la Secretaría de Gobernación. Ella, tú recordarás, ella es la señora Silvia, ella desde hace varios años ha aclamado justicia por el asesinato de su hijo Alan Francisco Ibarra Castillo, ha ocurrido el pasado mes de marzo del dos mil diecinueve en San Luis Potosí. Y inició desde aquel entonces, mi David, varias protestas, varias movilizaciones, particularmente de primera instancia en el estado, después aquí en la Ciudad de México, en donde se habla que, pues, incluso caminó completamente desnuda sobre el paseo de la reforma, y posteriormente intentó en alguna ocasión, hasta conseguirlo, ingresar escalando las rejas de esta dependencia a la Secretaría de Gobernación. Hoy, de nueva cuenta, sale a las calles y le exige a Adán Augusto, al secretario de Gobernación, que la escuche. Han pasado muchos años y no ha habido respuesta respecto a qué fue lo que pasó con su hijo, quién lo asesinó, por qué lo asesinaron, y qué fue lo que ocurrió. Hoy pide a justicia que hagan la detención de los presuntos responsables. Por este hecho, están bloqueando tres de los cuatro carriles de Bucareli, justo al exterior de la Secretaría de Gobernación. Ella, acompañada de dos personas más, este ataúd que ves en pantalla, y pues aquí dicen que van a permanecer, porque no las han escuchado, porque las autoridades han sido indolentes. Y pues hay que recordar también que esta protesta, pues se ha sumado de la de Marcela Alemán, mamá de Lía, que también acusa violación, ocurrida también en San Luis Potosí. Son asuntos, ni David, que no han tenido respuesta, y que hoy están clamando justicia, porque no las han escuchado y no les han dado alguna respuesta certera. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de tránsito, implementan pues algunos cortes y algún vallado de elementos policíacos para permitir el paso de los vehículos de las motocicletas por un solo carril, que es el que estas personas han determinado permitir al paso vehicular. Sin embargo, pues sí se ve complicada la movilidad, hasta por lo menos el paso de la reforma, que es en donde ya comienza el rezago de vehículos que quieren pasar y continuar su camino hacia la zona del Eje 1, Poniente, en su tramo, la avenida Cuauhtémoc. Así las cosas, nosotros por supuesto estaremos atentos. Definitivamente, mi David, dudo que alguien salga a atenderla y a darle avance a las investigaciones, porque la realidad es que han pasado más de tres años y no ha habido respuesta al respecto. Y lo triste, Ramón, es cómo decirle a la señora todavía que se está manifestando con sus recursos, con sus posibilidades para ser escuchada, para ser visibilizada, pues de que si en tres años no le han podido resolver su tema, ¿cómo se lo van a resolver en días? Sí, y más en estas fechas, en donde pues la gente, la mayoría está de vacaciones, sin tantos ánimos de trabajar en las oficinas. Qué triste, qué triste, verdaderamente indignante la falta de justicia. Para el tema que sea, justicia es igual para todos, es justicia. Y que este señor está exigiendo todavía desde hace tres años, es ofensivo incluso. Ramón, nosotros seguiremos al pendiente, gracias por el reporte. Estamos atentos, mi David, gracias. Muy buenos días. Buenos días.